Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal LetlowCerdos y hoy estamos en un video que hoy nos encontramos aquí en CubeCraft y hoy vamos a estar jugando un poco lo que vendría a ser Skywars vamos a intentar jugar de equipos de 4, equipos de 2 y solo vale, y a ver que tal se nos da pues venga, primera partida, equipos de 4 a ver que tal se nos da, vamos a coger por aquí las manzanas de oro, todo lo que podamos y voy a estar luteando un poco y a ver que tan buenos somos y llevo mucho tiempo sin jugar, la verdad es que debo llevar así sin jugar Skywars, debo llevar unos cuantos meses la verdad, desde el último video que no se cuanto lo subí hace mucho tiempo, vale, o sea, si antes de que fuese navidad aquí en España ya ni siquiera había jugado, imaginaros si llevo tiempo o sea, debo llevar un mes y medio o algo así sin jugar vamos, que he perdido todas las habilidades que tenía pero bueno, lo que si, me he vuelto un pro en Skyblock no, es broma, pero bueno vamos a intentar dar el 100% aquí en equipos de 4 a ver si conseguimos sacarnos una victoria y mi objetivo para el episodio de hoy sería sacarnos una victoria en equipos de 4, equipos de 2 y en solo vale, todo seguido si no lo hacemos seguido, pues oye, no pasa nada pero esa sería mi intención, ¿no? hacerlo todo seguido o sea, tenemos por aquí un poco el inventario ya ni me acuerdo como lo llevaba creo que llevaba los huevos en el 3 vale, esto por aquí la comida así vale, ya os digo, hace mucho que no juego y tal vez algunos trucos y tal pues, algunos trucos pues tal vez no me acuerdo pero bueno, vamos a construir no vamos a hacerlo en plan modo pro porque no me va a salir o sea, es absurdo intentar hacerlo en plan modo pro intentamos tirar ese jugador vale, le hemos dado o sea, lo vamos a tirar sí o sí vale, perfecto pues ha caído uno uy, casi nos caemos nosotros ojo, no se empujen vale, vale, cuidado, cuidado vale, como veis lleva un texture pack para las espadas se ven más pequeñas no sé, me gusta más así además que con las espadas normales se ocupa muchísimo la pantalla y no me termina de gustar pero bueno a ver si podemos bloquearle el paso yo le he puesto el bloque, ¿eh? yo le he puesto el bloque lo único que no sé por qué no ha funcionado pero bueno cogemos por aquí ahí estamos los ítems 60 de stone vale pues esta gente se ha venido conmigo pero no sé si quieren matar a estos o no yo no los recomendaría pero bueno, vamos a hacerlos a ver cuidado, ¿eh? cuidado que estoy a baja vida lo tiramos, da igual a este le tiramos porque si no me va a matar ah, pues no pues no, pues no al final lo hemos terminado matando por golpes me equipo esto perfecto creo que lo estamos haciendo bastante bien, ¿eh? de momento quedan nueve jugadores la verdad es que mi equipo no es precisamente malo es decir cuando he ido a atacar han ido conmigo es decir bueno, al menos unos cuantos no todos vamos a intentar tirar a alguien de ahí a ver vale, si se ha caído intentamos no le he tirado yo, ¿eh? se ha caído solo vamos a intentar darle a ese nada, no es muy complicado darle desde esa distancia además llevando tanto tiempo sin jugar pues lo encuentro chungo la verdad comemos por aquí pastel terminamos de comer vale vamos a abrir un poco todos los cofres no hay nada nada bueno, habían flechas y ahí había unas penderas de diamante ahí estamos y ya estaría, ¿no? yo la verdad es que no encuentro nada más nos quemamos los huevos y todo lo que podamos ahí está venga espada de hierro con charnes 1 que quitamos 7 7.25 esto ya lo he comentado alguna vez bueno lo siento chaval pero te voy a hacer lo mismo que te he hecho antes que es pasarte por encima bueno, pasarte por encima no pasarte por el lado pero bueno pues eso quitas 7.25 porque charnes 1 te suma 1.25 de daño por eso es mejor una espada de madera de charnes 2 que una espada de piedra de charnes 1 ¿vale? lo tiramos lo tiramos vale ojo cuidado no nos tiren, ¿eh? vale, vale este estaba empanado me podían haber matado, la verdad pero bueno como el otro estaba como medio escondido pues no he conseguido no ha conseguido o sea, no ha podido matarme básicamente si menos te bloque ¿voy a tardar mucho o no? nada es que el jugador ya se está moviendo y nada, nada voy a tardar mucho vamos a ir por aquí abajo bajamos vamos a matar a este jugador ahí estamos ahí estamos vamos ya lo tengo ahí estamos otra una asistencia me han dado o sea, me han quitado la kill bueno, vale me pone más one assist en el chat me dice que lo he matado yo pero me pone más one assist no sé me da igual las kills tampoco es que me importen demasiado vale seis jugadores en vida y tengo aquí dos compañeros más yo es decir que somos tres no sé si está el cuarto compañero vivo sí, están ahí están ahí, están ahí sí, sí, sí vale vamos a ir rápido ven por aquí ahí estamos vale estamos todos los del equipo vivos así que nada solo faltan dos jugadores más que la verdad es que si encuentro un compás estaría guay pero bueno estoy buscando ahora comida ahí estamos el compás ¿por dónde está el enemigo? vale le volvemos a hacer lo que hemos hecho antes tío venga le vamos a volver a pasar por encima yo no es por vacilarte tío pero es que eres muy lento entonces nada vamos a ir por aquí ahora es cuando me caigo ¿sabes? y bueno para que el chaval no se quede ahí tirado que se ha quedado en plan what the fuck le vamos a construir un puente se extendemos por aquí para que no se caiga ahí estamos vale aquí hay un jugador aquí debajo lo vamos a matar de hecho hay dos están los dos en el mismo bloque what the fuck vale vamos a por ellos ahí estamos ahí estamos vale a ver si los consigo matar no me robe la kill vale uno muerto por mí y el otro creo que también buah pues nada ni tan mal esta partida ahora vamos con los equipos de dos y ahí que vamos venga vale cogemos por aquí todo el loot estamos ahora en teams de dos a ver si conseguimos ganar a la primera vaya el tío que está conmigo creo que lootea bastante más rápido que yo o al menos he tenido mala suerte y justo he ido a pillar lo mismo que yo y pues no se le ve habilidoso a este jugador nada no puedo romper verdad pues nada porque me tengo que esperar 20 segundos lo pone en el chat vamos a teníamos ya una Sharnes 1 tenemos una protección bastante cutre vale ya está ya está con esta vale Sharnes 2 guapísimo nos la ponemos pensaba que la había tirado la espada pero bueno nos ponemos las mallas ahí está bloques perfecto nos ponemos aquí los bloques vale nos lo ordenamos todo un poquito y ahora sí que sí vamos a por a por los enemigos como habéis visto mi compañero ha construido el puente todo seguido es decir que es bastante bastante bueno yo tengo pico de diamante supongo que el compañero no lo tenía vamos a craftearnos por aquí el casco que es lo que necesitamos y vamos a craftearnos también unas botas nos las equipamos perfecto ahí estamos Sharnes bueno hay un arco por aquí venga nos ponemos los huevos en el 3 y el arco en el 4 la verdad es que no sé por qué estoy cogiendo más espadas de hierro si no las necesito mi compañero estaría bien que no muriese así que vamos a ir a por él vale a ver a ver a ver que son dos contra uno vale mi compañero ha salido huyendo vale ahí estamos que más nada Sharnes es que no hay nada interesante como mucho el hacha que nos la vamos a poner aquí ya está aunque tampoco la vamos a usar en toda la partida vamos a ser sinceros pero bueno siempre lo cogemos por si acaso acaba de comer una manzana de oro por lo que dudo que lo pueda matar pero bueno vamos a darle a tope buah lo hemos fundido lo hemos fundido se acaba de tomar una manzana de oro por lo que tenía regeneración y cuando nos estábamos pegando pues él se iba regenerando vida y yo no pero bueno también hay que decir que le he dado una ventaja de armadura que me la he ganado a base de matar enemigos o sea si él no ha hecho lo mismo que yo no es mi culpa y bueno vamos a matar a este ojo eh lo estamos reventando vale ahí estamos me ha encantado lo del F5 la verdad es que sinceramente le he dado le he dado o sea le he dado queriendo pero me he quedado como pillado que le he dado F5 una vez y te pone la ojo vale a ver ojo no por favor con manzana lo disparamos con el arco vale viene el compañero no es bueno disparando vale cuidado vale lo construimos bloqueamos aquí para que no pueda venir el compañero podamos matar a este tranquilamente ahí estamos muérete por favor muérete porque voy a morir cállete no se ha caído justo se ha puesto el compañero si no lo hubiera tirado que conste o sea hubiera subido más rápido y lo hubiera tirado pero claro está el compañero vale a ver ojo que este nos la quiere ligar vale ha puesto tres bloques no pasa lo tiramos vale a ver a ver me la ha jugado aquí lo matamos vale medio corazón medio corazón ojo ojo nos cubrimos con manzana de oro cuidado nos movemos nos movemos me ha disparado con el arco vale comemos ahí estamos dios me ha disparado con el arco y ha fallado vamos llega a acertar y me mata vale estamos los dos full vida seguramente él creo que no él creo que no vale lo tiramos pues nada el compañero parecía inteligente pero lo único que sabe hacer es farmear una pena porque era bueno aparentaba ser buen jugador y no ha hecho no ha hecho nada de momento el chaval así que nada una pena ya os lo digo una pena que no nos haya ayudado a matar los demás enemigos sí que es verdad que estaba viniendo pero para mí que ha sido demasiado excesivamente lento para mi gusto vaya no sé ha tardado media hora de hecho ha venido que parecía que lo que quería hacer era lutear al enemigo de hecho mira vamos a cubrirte por aquí para llevarme yo la última kill venga ahí estamos bueno no tiene ni armadura lo matamos ahora en un momento y pues nada vamos a por la partida de solo que va a ser lo más difícil de todo pues nada estamos aquí ya 3 2 1 y let's go venga vamos a coger aquí el loot ojo unas perneras de de bueno de esto de maya no sé cómo decirle de chain no sé cómo se llama en español pero bueno ojo espada de madera que es esto tío que es esto a ver bloques bueno los bloques vale creo que lo más chetado es el arco creo que ha habido una modificación que han cogido unos cofres distintos a los que hay habitualmente así que vamos a tener que tirar de arco porque creo que es lo más potente que tengo en mi inventario suerte que me he cogido el kit de el kit de joder no me sale nada el kit de pechera y botas de iron de hierro vamos a matar a este vale las manzanas de oro también están muy chetadas porque como apenas puedes quitar vida con la espada de madera pues están bien bueno no es que apenas puedas quitar vida puedes quitar vida porque van con cota de mallas pero si el enemigo tiene una armadura de hierro como vendría ser yo pues a ver me gusta ya no morir gracias pues claro es difícil hacerle daño con una espada la verdad con una espada de madera vaya no sé si van a haber mejores en el centro de hecho vamos a ir ahora mismo porque lo necesito ojo pensad que me moría te lo juro pero bueno hemos puesto ahí un par de safe locks bastante buenos la verdad es que creo que he mejorado no en cuanto a construir puentes no pero creo que en cuanto a poner en cuanto a poner safe locks es decir cuando te estás cayendo poner un bloque y tal creo que sí que he mejorado llamadme loco pero creo que sí vamos a matar a este tiene un casco encantado el mío es mejor porque creo que es de cota de mallas lo matamos cuidado eh cuidado nos pueden matar perfectamente vale y ahora una espada de piedra por lo que su su espada era mucho mejor que la mía vale cuidado con los bloques vale ahí con los bloques con los jugadores madre mía estoy fatal lo matamos me podría haber equipado la espada de piedra pero bueno a ver matamos a este rápido rápido por favor jolín vale estábamos a dos corazones así que estábamos a punto de morir este veis se ha cogido el kit de pechera y botas de hierro y claro por eso tenía tanta vida bueno no es que tuviese tanta vida es que me costaba tanto tanto matarlo ¿no? vale todo esto encantado la verdad es que creo que me es completamente inútil ¿no? esto me es inútil charnes 1 bueno es lo mismo que lleva eficiencia 1 me lo cojo nada una brújula como mucho pero nada huevos que pueden estar muy chetados ojo charnes 2 esto si que se puede convertir en algo interesante los filetes de de vaca cocinados también están bastante chetados no sé donde está mi último enemigo la verdad no lo veo vale está ahí está ahí está ahí no no este está muerto vamos a darle un poco con el arco bueno es que ni le hemos dado la verdad lo matamos con la charnes 2 buah brutal brutal pues me me he hecho la partida de skywars team skywars duo y skywars solo me he hecho las victorias todas seguidas la verdad es que bastante bien este retorno al pvp y bueno espero que os haya gustado dejad un buen me gusta si queréis más vídeos de este estilo espero editar este vídeo y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós no 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 Gracias por ver el video.